¿Qué es la estrategia macabra de este ataque al sistema eléctrico? La estrategia macabra de este ataque al sistema eléctrico es llevar a nuestro pueblo a un nivel de desesperación y al enfrentamiento de venezolanos contra venezolanos. Eso no va a ocurrir, de verdad. Tenemos un nivel de conciencia muy grande en nuestro pueblo. La paciencia, la conciencia, el espíritu de solidaridad, de cooperación que la gente ha demostrado es impresionante. Hay que incrementar el mensaje de cooperación, de solidaridad, de apoyo mutuo, de convivencia en la comunidad, de paz, de paz. Y todos los sistemas de recuperación están activados. Vamos lentamente para que el sistema de recuperación, ahora sí, después de los ataques que hemos recibido hoy en la mañana, ayer en la madrugada y antes de ayer, sea estable, sea permanente. El sistema de recuperación sea estable y lo vamos a lograr. Así que a todos los jefes redis, sodis, gobernadores del país, a informar al pueblo. Hemos recibido instrucciones de nuestro presidente y comandante en jefe para continuar todo el despliegue. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha iniciado hoy un sistema de reconocimiento aéreo de todas las líneas de transmisión y ha ocupado desde el día de ayer todas las instalaciones estratégicas, subestaciones, estaciones eléctricas para la protección física, física, en distintos anillos, en distintos niveles. Para que, bueno, podamos nosotros avanzar y garantizar el suministro y la estabilización del sistema y cuidar el sistema de cualquier otro ataque que pudiese estar planificándose para continuar con la deliberada intención de causar caos, daño y socavar el espíritu combativo y de resistencia del pueblo de Venezuela. Sabemos quiénes están detrás de todo esto que ha causado mucho daño a ancianos, a niños, a niñas. ¡Gracias!